Vamos a saludarlos ahora en lunes para hablar, sí, 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 de lo que sucedió ayer en este evento premium, Hell in a Cell. Que vaya que el infierno entró en WWE por todo lo que sucedió. Así que, por favor, pónganse cómodos porque vamos a ponernos al tanto de lo que sucedió ayer. Y además, como pueden ver, ya en media hora va a arrancar Raw, el show rojo, que seguramente va a haber secuelas de lo que sucedió ayer. Así que, ¿qué les parece si arrancamos con este resumen de lo que sucedió ayer? Ya más adelante también va a estar Beto Rojas aquí conmigo platicando, pues sí, de los mejores moves que vivimos. ¡Guau, guau, guau! Espectacular triple amenaza. Híjole, creo yo que la rivalidad entre Becky Lynch y Bianca Belair sigue bastante viva. Y bueno, Bianca Belair sigue siendo la única poseedora del campeonato de Raw, que por cierto, seguramente hoy la vamos a ver en el show rojo. Y después de esta victoria, nos dijo estas palabras. ¡Guau, guau, guau! Con rendición, humillación y ni siquiera con la ventaja pudieron contra el todopoderoso. Después, como pudieron ver, Lashley tomó una réplica del campeonato de WWE de un fanático y continuó el festejo. O sea que yo quiero pensar o quiero decir que quiere ir por el campeonato de Roman Reigns. Yo no sé, mejor vamos a escuchar sus reacciones después de la victoria. Llevándose la victoria. Bueno, vámonos con Kevin Owens, que ya lleva varias semanas tratando de desenmascarar a Ezequiel. Y qué mejor escenario que hacerlo en Hell in a Cell. Cannonball, the stunner de Kevin Owens. Esto para llevarse la victoria. Pero yo ya quiero que Ezequiel acepte que es Elias. De hecho, ahí Kevin Owens le decía, di que eres Elias, di que eres Elias. Pero, no sé, parece que nos ha mentido todo este tiempo o a menos que sí esté diciendo la verdad. No lo sé. Pero bueno, ahora vamos a recordar uno de mis combates favoritos de la noche. Lucha de relevos mixtos entre estos dos equipos que han estado rivalizando ya por varias semanas el Judgment Day contra AJ Styles, Finn Balor y Liv Morgan. Y con la sonrisa de Rhea, muy de Joker. Y Edge derrotó a Finn Balor con su tradicional lanza. Y el Judgment Day cada vez está más invencible. La montaña de la omnipotencia está demostrando su poder. Pero ahora vamos a repasar este combate sin restricciones entre Happy, Corbin y Matt Gap Moss. Bueno, yo ya sé que cuando hay este tipo de combate, sillas, escaleras, le encanta el universo WWE. Y Moss utilizó la escalera en su favor, haciendo palanca con la silla y llevándose la victoria ante Corbin, que se quedó sin el Happy en esta ocasión. Solamente Corbin. Pero ahora vamos a cambiar rápidamente de combate. Y este era por el título de los Estados Unidos. Theory contra Mustafa Ali. Una revancha de la semana pasada y donde Theory en esta ocasión se llevó el hábito.